Muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí con la doctora Patricia Dognich, que muy amablemente nos reside aquí en su despacho, en un mes muy importante y por una situación muy importante que ella va a explicar obviamente de qué se trata este mes y por qué decimos que es tan importante. Hola, buenas tardes, gracias como siempre por estar acá. Hola, bueno, en la tarde de hoy en primer lugar me sigo presentando porque hay gente que no me conoce, soy la doctora Dognich Patricia, soy médica clínica, trabajo en atención primaria hace 33 años, atención primaria de la salud y hago medicina del dolor. Pero el encuentro de esta tarde está dirigido en especial a un tema que en salud nos preocupa mucho, que es el tema de cáncer de mama. Este mes se ha definido, al menos en nuestro país, como el mes de octubre de la concientización del cáncer de mama. ¿Qué quiero decir con esto? Por cierto, es el cáncer que es el más frecuente en la mujer, aquí en la Argentina, y es la primera causa de muerte oncológica en la mujer. Ustedes saben que luego de todo esto que estamos pasando hace casi ya dos años y todavía no ha terminado, que es la pandemia, desgraciadamente se postergaron cuidados importantes en salud porque de pronto se abocó en un 90% a dar asistencia a todos los pacientes y a todos los internados por esta infección de COVID. Entonces, quedaron postergados turnos y fechas de controles médicos de nuestras mujeres que es esencial hacerlas. La sociedad argentina de mastología, que está permanentemente estudiando la prevalencia y la evolución del cáncer de mama en la mujer, recomienda que, bueno, ya pasado todo esto que fuimos pasando, sumado a cómo nos afectó a todos esta pandemia, no se pierda más tiempo en el caso de las mujeres de hacer sus controles ginecológicos como corresponden. ¿Qué dice la Sociedad Argentina de Mastología? Que todas las mujeres a partir de los 40 años debemos comenzar con un control anual de mamografía y ecografía. Habla e indica que, si bien hay una edad donde aparece mayormente el cáncer de mama que es entre los 50 y 65 años de edad, estamos viendo un grupo de mujeres que llegaría a un 10% ELI en nuestro país que son menores de 40 años. Allí tenemos mujeres jóvenes donde normalmente sea el médico clínico de cabecera o, por supuesto, la ginecóloga que la va a controlar, normalmente hace estudios genéticos porque se ha visto que hay alteraciones genéticas en esas mujeres de temprana edad que no necesariamente tienen antecedentes familiares. porque, si bien es cierto que, digamos, hay causas que predisponen, como por ejemplo, tener antecedentes en nuestros lazos sanguíneos, o sea, familiares o hereditarios, mujeres que hayan tenido cáncer de mama. Tenemos otro dato importante como es mujeres que no amamantan, que han tenido hijos y no amamantan, están menos protegidas y hay una predisposición a que pueda aparecer. Mujeres que viven con un estrés crónico importante. Mujeres que no tienen una buena alimentación y no precisamente porque, digamos, su economía no está a la altura como para tener lo que llamamos una alimentación saludable. Mujeres que ingieren alcohol diariamente o hacen abuso del alcohol es un determinante importante para la aparición de cáncer de mama. Mujeres que han parido tardíamente. Vieron que de pronto en estos tiempos decimos muchas mujeres pueden tener su primer hijo después de los 40 años. Si bien es verdad que lo pueden hacer, se ha visto que puede predisponer también, depende de cada caso en particular, a la aparición de este cáncer de mama. En general, lo que recomienda y lo que dice la Asociación Argentina de Mastología es que el 85% de las mujeres que tienen cáncer de mama son causas esporádicas. ¿Qué quiero decir con esto? No hay lazos sanguíneos, porque hubo un tiempo donde siempre se relacionaba si teníamos mamá, hermana, abuela con antecedentes. Bueno, lo que quiero remarcar hoy es que por favor a todas las mujeres, en especial me dirijo a la localidad y al partido, no posterguen, no tengan temores, si bien siempre sigue el temor con lo que fue y lo que sigue siendo esta pandemia, de hacer sus controles ginecológicos. Porque se ha visto que en diagnósticos de cáncer temprano, en etapa temprana, puede haber hasta un 90% de posibilidades de curación. Entonces eso es maravilloso para la paciente. Y es más, cuanto más temprano es el diagnóstico más temprano, los tratamientos para las mujeres son menos invasivos, menos agresivos. Se avanzó mucho, hay tratamientos nuevos y protocolos nuevos de tratamiento que se están llevando adelante acá en nuestro país. Entonces, ¿qué quiero seguir remarcando con esto? Por favor, todas las mujeres, teniendo en cuenta estos antecedentes que mencioné, hagan sus controles a partir de los 40 una vez por año y si hay más carga genética o lazos sanguíneos con antecedentes de tumores mamarios, se comienza a los 35 años con la primera mamografía y ecografía. Es eso lo que quería remarcar hoy porque, les vuelvo a repetir, existen los otros cánceres ginecológicos, pero el que va a la cabeza con las mujeres y que, por cierto, en los últimos años aumentó mucho el porcentaje, es el cáncer de mama. Así que, bueno, este es mi mensaje, esta es mi recomendación. Todas deben hacerse sus controles y seguramente, si estamos, como dije, en etapa temprana, el pronóstico va a ser muy favorable. Eso es mi mensaje en el día de hoy acerca de medicina preventiva y oncológica. Gracias. Gracias a los dos por estar.